¡No te sueltes de mis tobillos! ¡Te estás soltando de mis tobillos! ¡Ay, cojo! ¡Ay, cojo de lo frío! ¡Es que estás bien pescado! ¿Estás bien? ¡No le sueltes los tobillos! ¡Ay! ¡No! ¡Bajó los pies! ¡Tiene que regresar! ¡Vick! ¡Y al final cae! ¡Tarantantan! ¡Eso, pero! ¿Y aquí los que bajó? ¡Ya me quebraste! ¡Ya me quebraste! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡No te pierdas! ¡Desafio de baile pareja! ¡Hay unos momentos aquí en este baile! ¡Oh! ¡Cayó, Darío! ¡No han podido pasar de ahí! ¡El equipo está muy descoordinado! ¡No han podido pasar de ahí! ¡El equipo está muy descoordinado! ¡No! ¡Au! 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 ¡Ay, don't you! ¡Ay, no sé! Amanda está a punto de las... ¡No! Tiene lágrimas en los ojos. ¿Quieres cambiar por Mariana? ¡Bien! ¡No! ¡Tú puedes, Amanda! ¡Tú! ¡No, no, no! ¡No lo hago yo! ¡Eso! ¡Vamos, Amanda! ¡Bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Amanda! ¡Sí! ¡Amanda lo logró! ¡Es eterno! ¡Es eterno! ¡Lo lograste! ¡Vamos, Brandon! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, Brandon! ¡Se salió del terreno! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡No se pierda con el rato! ¡Ahora no se pierda con el rato! ¡No está aquí en el rato! ¡Uno, tres, cuatro! ¡E, es, 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 es! ¡Eso va bien! ¡Una! ¡Vamos, Amanda! ¡Ay, cabello! ¡Zapato! ¡Quiero tu piel! ¡Vamos! Todo bien, todo bien. Vamos a ver sus objetos. ¡Ya no los vemos porque se les ha acabado! ¡Ya no los vemos porque se les ha acabado! ¡Estás bien! ¡Manino! ¿Dónde estás, Manino? ¡Súbe los pies! ¡Los pies, Manino! ¡No los bajen, no los bajen, no los bajen! ¡No! ¡No los bajen, Manino! ¡No, tiene que regresar! ¡Manino! ¡Ah! ¡Manino, espera! ¿Qué es decir? ¡Ay, Manino perdió la brújula! ¡Pero no ha vencido el convincante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ese caballo de rojo parece que nos va a derribar! ¡Y ese caballo de rojo parece que nos va a derribar! ¡No! ¡Y todos se cayeron! ¡No! ¡Volcárgame! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Bueno, avanzamos mucho equipo! ¡Ya lleva el banco fuera! ¡Los azules sacan a los verdes que vienen de una victoria! ¡Acá hay una lucha fuera del ring! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Tiene que llegar! ¡Voy! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Súbate! ¡Muy poco! ¡Súbate! ¡A dónde me cae! ¡Cuidado con el palo! ¡Cuidado! ¡Sacarías! ¡Puedes pasar un accidente! ¡Pon las manos en tu pecho! ¡Manos en momia! ¡Sí! ¡No! ¡Así! ¡Ay! ¡Sí! ¡Momia, momia! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cris! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viento! ¡Qué horrible se siente esto! ¡Qué horrible se siente esto! ¡Venga todos mis cuates de Veracruz a andar en patines! ¡Qué horrible se siente esto! ¡Ay! ¡No se pierdan el eyacio! ¡Ay! ¡Patines en equipo! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Ah! ¡Se la dice! 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 ¡Ya me la sube! ¡Vámonos! ¡Echo! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡No! ¡Ah! ¡Qué padre! ¡No, Sammy! ¡Cuidado! ¡Echalo! 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 ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Que no se callen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un pomichones! ¡Hazte para el otro lado, Darío! ¡No, no, no! ¡Arriano! ¡No puedes! ¡No puedes, Darío! ¡Tú no puedes! ¡Híjole! ¿Y ahora? ¡Es que las manos no! ¡Tú no puedes! ¡Pásatelo entre otro! ¡No se deja! ¡Se agarra con uñas y dientes! ¡Ah! ¡Y el banco va para abajo otra vez! ¡Hay que acomodarlo! ¡Acomódelo! ¡Acomódelo! ¡Ya, ya va! ¡Una guerra de batallón! ¡Cuidado! ¡Brazo, pierna! ¡Ya no pones tanto! ¿Cómo si yo no... ¡Ah! ¡Ya vas! ¡Ja, ja! ¿Cómo si yo no... ¡Ah! ¡Ya vas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué es esto?! ¡Qué es esto?! ¡La squash a Taulfo! ¡Levánalo! ¡Raúl, ¿qué está haciendo?! ¡Lo está ayudando! ¡Como le hace! ¡Aaaah! ¡La mía hasta el principio! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡La mía hasta el principio! ¡Aaaah! ¡Oh! ¡Mariana! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está sudando todo! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Se siente horrible! ¡Bien, Tania! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Hasta ahí! ¡No! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hasta ahí! ¡Hai, vi! ¡Tú se checaste solo! ¡Hagárra el polquete!